El volcán Antuco es uno de los volcánes más activos de Chile, registra alrededor de 19 erupciones históricas y parte de su proceso evolutivo más importante se registró hace unos 6.700 años atrás, cuando el volcán ancestral colapsó y generó una avalancha gigantesca que rellenó el tramo superior del valle del río Laja. También esa avalancha produjo el desborde del antiguo lago Laja que se ubicaba al frente del volcán y los productos de este desborde llegaron incluso hasta Los Ángeles, tapando gran parte de lo que hoy es la ciudad y más abajo incluso hasta el río Bío Bío. Este volcán ha registrado erupciones de tipo explosivo, generalmente materiales mezclados con lava y grandes flujos de lava han evacuado desde el volcán, la banda principal del lago Laja y ha avanzado desde aproximadamente 150 metros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.